Hola de California, con todas las muchachonas, sigamos Hola Mi Amor, dice Hola Mi Amor, ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas, por fin miré tus ojos dentro de ellas, en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras dejo, que siempre estés juntito a mi Porque tú sabes que eres tú mi vida, y que también eres mi consentida Hola Mi Amor, ¿Cómo te va? Hola Mi Amor, ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas, porque miré tus ojos dentro de ellas, en una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré, que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras dejo, que siempre estés juntito a mi Porque tú sabes que eres tú mi vida, y que también eres mi consentida Hola Mi Amor, ¿Cómo te va?